Es un verdadero caos lo que es transferencia, tendrían que ir a ver lo que es transferencia de UNAM. Cada 30 minutos los directos, ellos sacan y ponen cuando ellos quieren. La gente cae de los colectivos porque las puertas no cierran, la policía tiene que venir a ayudar para cerrar. No se puede estar viajando más estos días a la mañana, es impresionante. No sé por qué hay solamente cada 30 minutos un directo. No salgo dos horas antes para poder llegar a mi trabajo, no puede ser. Me tengo que caminar a la última parada para poder conseguir, para poder subir. Una vergüenza es todo. Malísima porque no tiene horario, aparte de eso venimos como animales todos apretados, falta colectivo. Salí a las 6 y media y llegué a las 7 y de ahí a las 8 y media recién salimos. Tengo que salir antes, 20 minutos antes, 30 minutos antes porque una vez que pierdo, tengo que esperar el otro bastante tiempo. Sí, viajar todo encimado. ¿Y le tocó salir antes de su casa para poder alcanzar el colectivo? Sí, yo por ejemplo tomo las 6 y salgo a las 5, por las dudas. A ver, te dejan y ahí tienen que esperar otra hora más. La verdad creo que ya deberían de poner más frecuencia a ellos. Y ahora en el momento los colectivos llegan muy tarde. Yo normalmente esperaba el colectivo, tenía 2, 1 y cuarto o 1 y 50. Y ahora tengo que esperar solamente el día 20 y ahí tengo un colectivo cada una hora. Y tarda demasiado. Y para venir al trabajo, yo trabajo, tengo que venir a las 2 de la tarde, tengo que salir a las 12 y 50 o 12 y cuarto para venir y esperar una hora acá en la plaza. Si no, tengo que irme a dormir a otro lado donde pueda tomar un colectivo más temprano y así estoy. Pero tardan demasiado los colectivos.